Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en iPad Pro cuarta generación. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí a la izquierda abrimos la pestaña General. Bueno, y luego después de eso aquí a la derecha pulsamos Información en la primera opción y pulsamos, bueno, simplemente Nombre. Y aquí podemos renombrar nuestro dispositivo. Por ejemplo, así. Y después de eso pulsamos aquí, este botón, y ya está como ves el cambio de chesta introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 acha chau. Gracias por ver el video.